hola soy Alexis 87 de un play directo desde class royale hoy vamos a empezar las batallas de youtubers de barajas de youtubers no contra youtubers o si no ya sería una cosa rara voy a abrir aquí nada interesante ok esta es mi baraja pero aquí nos van a dar barajas aleatorias así que entremos intentemos llegar hasta donde más se pueda ya intenté esto varias veces y si ahí voy cinco ganes pero de ahí no paso ay qué buena y vamos en las batallas que si no voy a hablar mucho así que sólo va a estar la canción del juego voy a hablar mucho así que no voy a hablar mucho así que no voy a hablar mucho así que no va a estar la canción del juego Ese bicho suena como si hubiese caminando en la nieve Y yo lo sé Porque he caminado en nieve Así que suena igualito Ese bicho suena igualito Ese bicho suena igualito Ese bicho suena igualito Oh fuck Ya dicen La tengo ganada o la tengo perdida No 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 Ganamos una Se puso algo difícil Vamos La voz Primer victoria Esperemos A llegar hasta el cofre legendario Solo con suerte Solo con suerte se puede Voy a cortar esto un poco para ver si podemos llegar un poco más rápido Vamos Vamos a ver eso Cuatro minutos de grabación Una mala baraja Pero soy experto en los hornos Pero soy experto en los hornos Vamos a ver que estos dos me sirven Guardemos 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 ¡Uy! ¡Qué apreciante mi mamá! Bueno Tenemos este gigante Entramos con capos de hibrida Entendré lo que sepa Tendré esta distracción Cuando empiezan a atacar ¡Ahí está! ¡El momentum! ¡Me acompañó! ¡Mierda! ¡No tengo para atacar este! ¡Ahí está! No funcionó, pero ¡Mierda! ¿Por qué no? ¡Mierda! Está bien. ¡Oh, no! ¡Esto queda grande! ¡Mierda, feliz! No, esta ya la tengo perdida. Voy a intentar arrancar Luna Torre. No, no pudo. Horrible fue esa pérdida. Y vamos a algo. Amigos, Daniel no está adentro. Así que no podemos jugar un rato. Vamos a ver cuáles son las novedades de Clash Royale. Desafío de Youtubers. Y él ganó. Vamos a verlo. Dale. Esto lo voy a adelantar un poco. No quiero hacer mucho spam. No puedo verlo ahorita. Tengo muy mala wifi. Bueno, sigamos. Ok, para volver a entrar a este. Si es que pierdo por completamente. Nehito 10 gemas. Y tengo como 100 y algo. No sé cuántas. No regreso bien. Intentemos volver a hacer esto. ¡Fuck me! Ok, tengo un pequeño plan. Esperemos que se acerque. Es un poco tonto para que no es gente. Pero funciona muy bien. Y es atraerlo aquí. Y que la cosa se ponga fea para él. Tengo que me arranque primero una torre. No, ya que. Más bien lo ayudé. No, ya que. Tiene que. No, ya que. No, ya que. Si tienen estrategias Dejenmelo aquí en los comentarios Si pueden Rángulo, rángulo, rángulo Rángulo, rángulo, rángulo Rángulo, rángulo, rángulo Rángulo, rángulo, rángulo Rángulo, rángulo rángulo ¡Suscríbete! No me ha tocado ninguna torre Pueden que chargue, se lo voy a poner aquí ¡Toma! ¡Ajá! Ahora vemos nuestras chispitas Vamos a ver aquí esto No sé que ya no vamos a llegar al bloqueo Esperemos que calde un poco Tiramos un barril de duendes Que calde esto Esto por aquí Chispitas por acá Mando de hielo Una desconcentración Deshago el chispitas ¡Uy! ¡También lo hizo! ¡Oh! ¡Fat! Bueno lo jugué bien No tiene 3 Voy a poner esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Casi en 3 Bueno ¿Vale la pena? Valió la pena Por dicho me gané un par de cartas Estas son las legendarias que yo tengo Estas son las legendarias que yo tengo Estas 4 y la princesa que me había salido un día de estos El nivel 2 El nivel 2 Pura suerte Bueno sigamos ¡Oh! ¡Qué buena! Carguemos un poco Vamos a poner esto por aquí Ay no sé Perfección ¡Oh no! ¡Otra vez lo hice! ¡Ay! ¡Qué miedo! Pura mala suerte Toma No veo que esta también la perdí Lo voy a ganar Llega, 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 llega Toma Lo voy Bueno lo voy ganando por puntos de bajada Y vamos a poner más Esos 3 Carguemos para el gigante este El golem Lo pongo la de izquierda Si debería Creo que ya Voy a poner el mío Lo que viene Toma, explota ahí Y gano torres Explotan por ahí Toma, toma, toma Bim, bam, bum Echando torres Desde 1985 ¿A quién llamaron? Ahora sí Más el elixir Tengo un cuádruple Vamos a ver por aquí Llegando Bim, bam, bum Veneno ¿Dónde está el que le va a ayudar? Tengo que tener cuidado Que no me baje la torre Que no me baje la torre Me concentré Lo siguiente Veñado por aquí Chuto Chuso, chuso, chuso Chuseado Toma Dale Dale en bim, bam, bum Tío Vamos por otra La grande Tiene más vida Que lo normal Así que Hay que aprovecharla Dale, dale a mi, bam, bum Lo de esto Triple de estos Un poco de distracción Más veneno Ah, bimiantro No me gusta Un tío este Eléctrico Toma Dale un poco No, 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 no Aquí no se queda eso Aquí no se queda ¡Uy, mierda! Aquí no se queda ¡Uy! Aquí no se quedó Aquí no me quedo yo Yo sigo hasta el final Dale, dale Con todo, con todo No hay tiempo de carga No, me va a ganar Por el enemigo Y yo le puedo ganar 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 Toma Apenas 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 Hay un bucle temporal Por mil Veanlo muchas veces Porque eso fue Vamos aquí a ganar La recompensa Carta hit Este es horrible Eso que la voy a pasar Juega con estructuras Abre diez cofres Eso está muy difícil ¿Eso está acá? Ah Bueno, chicos Voy a hacer un pequeño corto Bueno, chicos Recibiendo aquí Voy a empezar una batalla aquí ¡Uy! Esa es la última Así que me voy despidiendo Me voy contra un chino Parece Voy a ver si gano ¡Uy! Vamos a ver cómo funciona Esta baraja A ver Voy a hacer esto Se me vale estrés A ver si esqueletos Predecibles Así que voy a poner algo ahí ¡Uy! Voy a mostrar Aquí, aquí ¡Aquí! ¡Se lo echaran! Voy a ver dragón Por acá Se lo echan el viejo Una de estas Una de estas Toma Me chico Corre ¡Uy! Una valquiria Por ahí Pero a todo momento Hay una valquiria Que arregla todo Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Si gano Denle like Y suscribir Si pierdo Denle like Y suscribir Voy a ver esto por aquí Voy a tener mucho cuidado aquí Pensarlo bien Ay no Que gase el tiro ahí No, no, no No lo gasto Ay no Ay no, no, no Eso no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Denle, denle, denle Bim, bam, bum Ahí está Estamos igual Estamos igual Buntapuertos Tenemos una valquiria Lleva con ella Peca Peca que no me cae bien Ahí va, ahí va, ahí va, se llega Yo la odio entera otra vez Ahora le echo el tornado Se lleva doble Peca Más esto Se lleva también esto Y un bebé dragón Otra vez Estas guapuras Le echaron Uy, bebé Dale que se lo eche Dale, dale, dale Lo acerco más Monta, puercos No Llegalo, llégalo No, 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 no Ya lo llevo, ya lo llevo Proyecto distracción Rápidamente toma Y una peca por aquí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a agarrar esto aquí Toma Uy, ¿cómo le pegó? No Salvada Y gane Gigi bro Toma Así que likes Suscribíos Para más Llegamos a 5 likes Vamos, ¿qué hora es aquí? Son las 8 y 54 Si, 8 y 54 Así que Si para mañana Cuando venga el cole A las 4 más o menos No hay 5 likes puestos ahí Vuelvo a subir esto No sé Ahí veo Bueno, nos vemos chicos Chao Chao Chau Chau Chau